Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y te saludo con mucho gusto en este 18 de julio del año 2022. Hoy estaremos platicando de un tema súper, hiper, mega interesantes. Sé correlación la sección 12 del CENTE y la sección 44. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón. Una familia, la familia Estrada Reyes, tiene jugando actualmente a dos de sus integrantes. La sección 44 sobre el que se está construyendo la unidad de la parte oficial, claro, es el profesor Efren Estrada Reyes. Y en la sección 12 es el profesor Jaime Estrada Reyes. Yo no sé si esta situación se haya ya dado anteriormente, que una familia esté gobernando ambas secciones. Pero hoy, de lograrse, pues la familia Estrada Reyes estaría de plácemes porque tendría a un miembro dirigiendo la sección 12 y al otro dirigiendo la sección 44. Conoce los detalles en unos instantes más. Como siempre, antes de iniciar te solicito de favor que le des me gusta a este video, que lo compartas por supuesto en tus redes sociales. Entre más me gustas tengas, pues más se comparte. Y si no te has suscrito en mi canal de YouTube, hazlo por favor. Eso sí, no olvides darle clic a todas las notificaciones para que la plataforma te notifique cuando yo tenga nuevo contenido disponible para ti. En el video anterior me había comprometido a leer 10 comentarios y lo voy a hacer con todo el gusto y con toda la rapidez para darle paso a la noticia, por supuesto. Del video segunda quincena de julio se paga retroactivo, Fernanda Cañas nos dice, pues ojalá sea verdad, ya dieron muchas largas y no es justo. Del mismo video, el usuario defensa de lo indefendible dice, fue puras mentiras en el comunicado que enviaron a la base, a través de los delegados y a su vez a los representantes de escuelas que el sábado 9 de julio estuvieron en reunión para exigir el pago del retroactivo. De ese mismo video, Gerardo Trujillo, excelente trabajo, que bien no dejar de vencerse a pesar de la adversidad de los dirigentes, me queda en claro que el gobierno del estado de Durango es un gobierno deshonesto y lucra con el dinero de los docentes estatales en beneplácito de nuestros representantes, Lorenzo y Comitiva. Saludos desde Gómez Palacio. Un saludo, Gerardo. Del mismo video, Rubik. En Veracruz el dicho gobernador no anuncia cuándo van a pagar. Acá no hay información de nada, somos unos borregos que el CENTE maneja a su antojo. Pues un saludo a la gente de Veracruz y triste y lamentablemente, pues es una situación que no solamente ocurre en un estado o es privativa de un solo estado, ocurre en muchos estados de la República Mexicana. Del video 10 logros sindicales del CENTE, sección 44, según Lorenzo Salazar Lozano, Víctor Magallanes comenta ¿De dónde sacan que fueron beneficios si de logros no tiene nada? Cada punto tiene el fondo que no puedan esconder. La ley de pensiones, las adecuaciones, las hizo el mismo comité y hasta ellos fueron los que las presentaron. Hasta Lencho les aplaudió con lo que hicieron. Les dieron en la torre a la ITP y para que el que esté enfermo y se requiera, ya no se la otorgan. Quinquenios nunca se pagó. Solo se restableció, pero no se pagó retroactivo. Carrera administrativa para puros cercanos. Perdón, ellos. La promoción y el LUCICAM también fue un fraude amañado entre ellos. En prepas nunca se benefició a los que lograron. Mentiras. En lo demás ni cuenta porque es en Durango. Es mi análisis a los puntos que se mencionan. Se siguen sin regresar el dinero que se adeuda. Bueno, no que se adeuda, que se agenciaron. Puro contuberne con el gobierno y el peor comité que hemos tenido. Yo participé en algunos de los logros que teníamos como beneficios y les han dado en la torre a estos beneficios. Gracias, Víctor Magallanes, por tu comentario. Ahí está. Del mismo video, Rosario Armendariz dice Me gustaría que más que informarnos sobre conquistas sindicales logrados por otros comités, nos informaran de nuevos logros alcanzados en sus seis años en el frente de la sección 44 para todos los agremiados. Gracias por tu comentario. Del mismo video, Esther Hernández. Ah, pues que nos muestre la denuncia que realizó ante el gobierno. Ese sí hubiera sido un logro. Obviamente sabemos que no hizo nada. Y leales, si son ellos, pero con el gobierno. Ya que jamás trabajarán, o mejor dicho, ya que jamás trabajaron por la base. Gracias, Esther Hernández. Ella misma, seis años soportando a Lorenzo y a sus discípulos, tuvieron la necesidad de escribir, ya que saben perfectamente que no hicieron nada. Gracias a Dios que existen o existimos grupos que no somos parte de sus burlas y entreguismo. Hablamos de historia. Pues a ver qué opinan los compañeros de nuevo ingreso. ¿Acaso ya les explicó cómo será su jubilación? No, ¿verdad? Habla de lo que dejó perder o de lo que entregó. No, ojalá en un pequeño enunciado nos diga un logro cierto, real, solo uno. Y siempre llorando, dirigiéndose a otros grupos, a otras personas. Eso se llama inmadurez política. ¿En serio cree que somos ingenuos? No dude de nuestra inteligencia. Gracias, Esther Hernández. Del mismo video, Roberto Merascandia, nada que festejar, vergüenza, debería de darles presentar esos resultados tan mediocres, porque es más lo que dejaron perder, muchas prestaciones que difícilmente volverán. Del video, maestros toman las calles de Durango por falta de pago, Juan Gerardo Alba Belmontes comenta, Más que demostrado, el descontento en el magisterio duranguense está muy generalizado. Varios grupos surgen espontáneos. ¿Habrá la capacidad para organizar, integrar y potencializar este descontento? ¿O como suele pasar, todo quedará en el desahogo del coraje y frustración retenido por los trabajadores de la educación? La tarea no es sencilla, está de por medio cuatro años, más de lo mismo, sometiendo los designios del gobierno patrón a cambio de canonjías y privilegios para unos cuantos. Todo lo que nos quejamos nos veremos muy mal aceptando la planilla de unidad y luego votando por ella para los que seguirán sometidos esta vez, no les tengo ni siquiera un comentario. Gracias a todos los que dejaron su comentario, leí solamente 10, hay muchos más por supuesto. Te sigo invitando para que participes, que externes tu opinión al respecto. Y vamos a dar paso a la nota que tenemos preparada para el día de hoy. Esta salió el día 13 de julio del 2022. Apenas la saco porque se presentaron otras cuestiones como el oficio del sexto aniversario, la toma de las calles de Durango, luego de la feria, bueno, el intento de toma de la feria, situación que no trascendió. Pero bueno, es una columna, Sena de Negro se llama, y la escribe Dionel Sena en el periódico Contacto Hoy. Y se titula La batalla que se viene por el control magisterial de la sección 12 del CENTE. Una auténtica batalla campal es la que se avizora dentro de la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ya resulta impostergable que se lance la convocatoria para renovar esa secretaría general, un trámite que se ha postergado bajo el argumento de la pandemia. Por lo que el retraso ya va para dos años, igual que en la sección 44 les tocaba cuatro años solamente y ya llevan seis. Aunque en los hechos quienes reparten el pastel en ese gremio, ya les gustó tener el control de todo y gozar de sus beneficios, tanto económicos como de poder, lo que podría estar a punto de concluir en unas semanas más. Pues es del dominio público que personajes como José Luis Soto Gamis no jugó del lado de quien será el próximo gobernador de Durango y por ello, muchos de sus privilegios y de quienes lo acompañan estarían a punto de terminar incluso perder el control del sindicato. Te recuerdo que esta es una columna escrita por Dionel Sena en el periódico Contacto Hoy. Se sabe que el grupo que está enquistado en dicha sección tiene ya seis años al frente y su pretensión es extender dicho periodo por varios años más, para lo cual están dispuestos a lanzar a Jaime Estrada Reyes, que tiene 18 años en ese gremio como su principal activo. Te repito, sería la primera vez inédita, no sé si sea tal vez, que unos hermanos dirijan, pues tengan el control total de los maestros del gremio magisterial, de los trabajadores de la educación en general. ¿Por qué? Bueno, pues más de 12 mil maestros conforman la sección 44 y más de 18 mil a la sección 12 y la familia Estrada o la dinastía Estrada Reyes estaría en control total de los trabajadores del estado de Durango. Aunque de igual manera y en la idea de atomizar el voto para debilitar las aspiraciones de los opositores, pudieran también registrar a Gregorio Vázquez, Monserrat Quesada o Héctor Carmona, aunque no tengan posibilidades de victoria en las urnas, bien podrían dividir ese sufragio magisterial que a la postre les termine beneficiando. Lo que claro está les será difícil de ejecutar, pues los de enfrente están dispuestos a todo para que ese sindicato cambie de rumbo y podrán contar con un apoyo inconmensurable para ello. Solo les falta definir a su candidato. La idea, como en otras ocasiones y en otras incluso delegaciones, es sacar varios candidatos, se divide el voto y así pues la mayoría o la victoria sería de ellos. Una práctica muy común en el CENTE. Se sabe que el gremio referido es de aproximadamente 18.500 integrantes entre jubilados y activos, mismos que estarán en su derecho de salir a las urnas y emitir su sufragio. Lo que no se sabe es que adelantarán los comicios para antes del cambio de gobierno, tratando de refrescar a algunos personajes, muchos de los cuales son verdaderamente impresentables para quien ocupará la máxima magistratura del Estado a partir del 15 de septiembre. Hay gente que el actual gobernador electo no puede ver ni en pintura. Pues ya se sabe de qué lado jugaron. Y en definitiva, no fue para quien abanderó la coalición Vapor Durango, que a la postre terminó ganando de manera contundente por más de 100.000 sufragios de diferencia, por lo que si llegara a apoyar a alguien, no sería ninguno de los del grupo enquistado desde hace tantos años en ese gremio. Y esto va para todos aquellos que dicen que nada tiene que ver la política sindical con la política partidista. Aquí estamos viendo que sí tiene que ver una cosa con la otra. No es gimnasia y magnesia, son cosas que van de la mano. Pues recordemos que el líder nacional del SENA, Alfonso Cepeda Salas, hizo un convenio con el presidente de la República. Aunque claro, pues aquí en las diferentes secciones del interior de la República Mexicana, pues iban a los dos caballos, ¿no? Con una coalición y con la otra. Y bueno, pues así acostumbran a ser. Uno de los principales intereses económicos para dirigir la sección 12 del CENTE es el manejo del fondo de ahorros y préstamos. Mismo que es utilizado como una especie de caja chica para quien está en el poder, pues genera intereses del orden de los 20 millones de pesos anuales, con los cuales se pueden operar muchas cosas, como por ejemplo, perpetuar en el poder a quien más convenga. Por lo que lo más seguro es que una vez que se haya lanzado la convocatoria referida, tratarán de que la comisión de elecciones la integre en la mayor cantidad de aliados y así poder hacer lo que se tenga que hacer el día de los comicios. Sin embargo, ya estarán bajo la lupa y no les será sencillo ejecutar una operación semejante, por lo que deberán andarse con mucho cuidado. Así las cosas en la política sindical con los trabajadores de la sección, en ambas secciones, 12 y 44. Si lograra concretarse el objetivo que es que la sección 44 sea dirigido por Efren Estrada Reyes y la sección 12 por Jaime Estrada Reyes, hermanos ambos, pues sería, no sé si la primera vez, pero sería una situación donde la familia tendría el control total del gremio magisterial. ¿Está mal que ambos hermanos compitan? No, no está mal. Seguramente que ambos han ido construyendo una carrera política en ambas secciones y ambos también han hecho un trabajo que avala su carrera política. Aquí lo curioso es que ambos alcancen su nivel máximo, su tope, al mismo tiempo, a tal grado que ambos sean los candidatos de ambas secciones. Eso sí es de asombrar, ¿no? Porque tuvieron que haber iniciado al mismo tiempo y luego ir despegando y despegando, mostrar aptitudes, mostrar liderazgo y alcanzar un tope máximo como políticos, a tal grado que sean los designados para dirigir los destinos de la sección 12, con 18 mil, más de 18 mil agrameados, y la sección 44 con más de 12 mil. Así que bueno, pues la mejor opinión, como siempre te digo, es la tuya, compañero trabajador de la educación. ¿Qué opinas al respecto de este tema? ¿Qué opinas de esta situación muy en particular? Déjame saber tus comentarios, por supuesto. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y te agradezco enormemente el favor de tu atención. Te solicito de favor que le des me gusta a este video, que lo compartas en tus redes sociales. Si no te has suscrito en mi canal de YouTube, hazlo y no olvides activar todas y cada una de las notificaciones para que dicha plataforma te informe cuando yo tenga nuevo contenido disponible para ti. Gracias, nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye. Chau. Chau.